Quiero cantar, no puedo evitarlo, tú me diste libertad, cambias de mi vida, me diste alegría. Lleno de gloria, lleno de poder, amor radiante que llena mi ser, yo era cielo, hoy puedo ver, tú me perdonaste, a mí me transformaste. Tú las vidas, me das otra oportunidad, tú las vidas, me das otra oportunidad, yo solo quiero cantar. No puedo evitarlo, tú me diste libertad, cambias de mi vida, me diste alegría. Solo quiero cantar, no puedo evitarlo, tú me diste libertad, cambias de mi vida, me diste alegría. No puedo evitarlo, tú me diste libertad, cambias de mi vida, me diste libertad, cambias de mi vida, me diste alegría. Quiero darte mi vida por completo, vivo solo por ti. Quiero darte mi vida por completo, vivo solo por ti. Quiero darte mi vida por completo, vivo solo por ti. Quiero darte mi vida por completo, vivo solo por ti. Yo solo quiero cantar, no puedo evitarlo, tú me diste libertad. Gracias.